Uno de los temas de investigación fundamental en materia de urbanismo y arquitectura mesoamericanos lo componen las grandes estructuras monumentales que señorean, por decirlo así, los sitios arqueológicos o las zonas de monumentos prehispánicos. A estos ejemplos de arquitectura monumental debemos, sin lugar a dudas, las primeras interpretaciones hechas en torno a la cultura indígena de nuestro país, de nuestra latitud, y que en la actualidad significan, por sus dimensiones, características y materialización de momentos específicos de la historia cultural de la América Antigua, un bien patrimonial único e insustituible. No sólo por su alto contenido testimonial, sino por tratarse de un polo de atracción y de rama de beneficio por virtud de la visita de turismo internacional y, en consecuencia, proveedor de recursos a sus actuales habitantes próximos. En términos generales, hablar de sitios arqueológicos ha sido sinónimo de centros ceremoniales o núcleos urbanos prehispánicos y permanentemente asociados con grandes conjuntos de estructuras monumentales donde el visitante se aproxima a una fracción, si bien significativa, de todo un universo, de una sociedad que produjo tales objetos y tales espacios. De largo tiempo, estos conjuntos y edificios han sido objeto de exploración e intervención por parte de especialistas. Sin embargo, en últimas fechas, las investigaciones arqueológicas, en una proporción creciente, se han orientado al estudio de otros sectores de los asentamientos urbanos, donde la concentración de estructuras monumentales se reduce progresivamente para dar lugar a zonas de asentamientos preferentemente habitacionales y domésticos. El objeto de estos estudios ha sido dar a conocer en un nivel primeramente especializado el patrón de asentamiento, las dimensiones, las formas de organización del espacio urbano mesoamericano a través de la permanente asociación del hallazgo arqueológico y el espacio productivo, en una escala más reducida, como lo es el nivel unifamiliar o multifamiliar. Es así como el conocimiento de las formas de vida mesoamericanas, se ha visto notablemente enriquecido tanto por la arqueología como por la etnología, al llevar a cabo exploraciones de culturas desaparecidas y analizar la posibilidad de una extensión en el tiempo de las formas de vida prehispánicas hasta nuestros días, al proponer que gran cantidad de las soluciones arquitectónicas existentes en culturas indígenas contemporáneas no han visto modificada sustancialmente su morfología, distribución o funcionamiento. De esta manera, uno de los recursos metodológicos para la investigación y conocimiento de las culturas prehispánicas ha sido la denominada analogía etnográfica, donde se propone que la producción, tanto de artefactos como de edificios, obedece a un proceso adaptativo de una determinada sociedad, entendida ésta como grupo cultural homogéneo en su relación con el medio ambiente o entorno circundante. Al no registrarse cambios sustanciales en las condiciones del contexto, la respuesta cultural no tendrá, pues, variaciones significativas en cuanto a su forma y función social. El sustento objetivo de esta propuesta lo componen sin lugar a dudas las reminiscencias culturales indígenas contemporáneas. Un soporte de vital importancia para la estructuración de estos modelos análogos lo componen la combinación proporcional de fuentes, tanto directas como inferenciales. En el primer grupo tenemos a las crónicas y códices de la época del contacto hispánico. En el segundo están los documentos históricos, como los datos, productos de investigaciones antropológicas y etnológicas de campo. Entre ellas destacan las ocupadas de las características biológicas y demográficas de una determinada población. Al hablar de sociedades complejas o con sistemas de organización complejos, el modelo análogo provee elementos fragmentarios en el estudio de una determinada cultura, al esclarecer solamente algunos aspectos componentes del sistema social del que se ocupa. Por su parte, las culturas extintas o arqueológicas en materia de arquitectura y urbanismo denotan un alto grado de complejidad tanto en su organización como en los objetos socialmente necesarios producidos para la configuración de un espacio cultural. Las estructuras monumentales, al dejar de contar con un equivalente, objetivo o funcional en nuestros días, se alejan de la posibilidad de ser sometidas a un método análogo. No sucede lo mismo con la arquitectura habitacional. Su agrupación, procedimientos constructivos e incluso la organización del trabajo tendiente a su edificación, así como su eminente función social de continente para un contenido habitable y productivo. En el contexto de la investigación arquitectónica mesoamericana es frecuente encontrar términos que califican los espacios y edificios e insensiblemente les atribuyen una función social con conceptos distantes sólo por asociación de la posible función original. Aparecen así conceptos como centro ceremonial, templo prehispánico, palacio, cuartel, cuadrángulo de las monjas, castillo, entre otras. La identificación y caracterización de géneros arquitectónicos en el espacio prehispánico es uno de los retos, de los grandes desafíos que enfrenta la investigación en este campo, pese a que se continúe utilizando este tipo de adjetivos. Es claro entonces que la atribución de género arquitectónico a un determinado edificio ha de ser el resultado de la asociación de su espacio con los artefactos encontrados en su contexto arqueológico próximo. De otra manera, la arqueología se convierte en un proceso verificador de una primera idea asociada a la forma externa y por tanto se aleja de su tarea sustancial y original. El problema que presenta esta identificación o esta forma de identificación de géneros arquitectónicos en el espacio urbano mesoamericano no ha sido abordada satisfactoriamente y esto no es responsabilidad sino del estado de avance en que se encuentran los estudios y tecnologías de investigación aplicada en este campo. Así, podemos esperar entonces la aparición de textos donde un simple mapeo o inventario de estructuras pueda confundirse con estudios urbanos de emplazamiento o estudios integrales de arquitectura. El caso habitacional, por su condición específica de indicador sincrónico de actividad colectiva en una escala de unidades asociadas con un territorio específico, ha sido hasta ahora donde más exitosamente se ha aplicado el análisis de los procesos de producción de espacios y estructuras. Por primera ocasión, al caso teotihuacano y concretamente a conjuntos habitacionales próximos a espacios urbanos, tradicionalmente considerados de infraestructura o monumentales. Es muy probable que la integración de modelos de estudio para el urbanismo y arquitectura mesoamericanos encuentre en la arquitectura doméstica un sólido fundamento debido a que la interacción de los hallazgos denota posibles funciones arquitectónicas con un equivalente etnográfico. Esto es, que la distribución de los espacios útiles son proporcionalmente más tangibles que en áreas comunitarias. Y en caso de ausencia de datos, la analogía etnográfica puede apoyar, en mayor medida, un análisis que pretenda o busque atribuir determinado género urbano o arquitectónico a la organización en el espacio de estructuras arqueológicas. Estudios recientes definen al grupo doméstico a partir de tres niveles funcionales básicos. El de la residencia, desde luego, habitar. El de las actividades compartidas, producir. Y el tercero, que es el del parentesco, es decir, del contenido social de la unidad básica de la sociedad. De la misma manera, este grupo es considerado el componente social más común de la subsistencia entre los grupos humanos. Y ello no implica forzosamente, para el caso mesoamericano, un contexto urbano. Al contrario, sus elementos constitutivos pueden integralmente estar referidos a, primero, lo social o número de miembros y sus interrelaciones. Segundo, lo material o la vivienda, áreas de actividad y posesiones en un contexto urbano, donde los bienes, muebles e inmuebles juegan un papel fundamental. Y tercero, el de la conducta, el comportamiento, es decir, las actividades que el grupo puede realizar conjuntamente, como son producción, distribución, transmisión y, desde luego, la reproducción. Mientras los dos primeros están referidos a contenidos y continentes, el tercer elemento aborda el de un cometido extensivo. Esto es, una función más allá de habitar. La producción está asociada al espacio habitacional mesoamericano y quizá no precisamente al arquitectónico, tanto como al espacio o territorio, o el solar, o el predio, o la parcela que ocupa la vivienda, en su espacio interior y exterior. Esta situación, en algunas culturas etnográficas, sobreviven en la actualidad y en los contextos urbanos contemporáneos, prácticamente se ha extinguido. No es materia de esta exposición que pretende ser breve abordar con precisión el papel que puede jugar la vivienda en los procesos de sedentarización o cambio social en culturas extintas, sino, en la medida de lo posible, dar a conocer algunos pormenores conocidos de la vivienda prehispánica y su implicación territorial. La territorialidad puede estar referida a la posesión y defensa de un espacio vital frente a otros individuos o grupos de la misma especie. Con frecuencia, los etnólogos consideran el comportamiento territorialista como parte de una inminente o quizá inobjetable herencia biológica. Desde esta perspectiva, el territorio está vinculado a condiciones o factores de orden ideológico en tanto este constituye un espacio dirigido a la provisión de recursos de subsistencia para uno o varios grupos domésticos. Sin embargo, este concepto nos habla más bien de un espacio continente, a diferencia de un terreno, aquel sobre el que se desplanta una vivienda, que se refiere a un espacio contenido y más próximo a funciones relativas al habitar. Gracias. 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 Gracias.